buenos días chicos cómo están todos ustedes hoy día es un día muy feliz y especial porque estoy aquí con el chaval y si ven este terreno agrega este sucio y con muchas plantas y esa cosa gigante de ahí es porque hoy día el chaval tuvo la idea de visitar un edificio abandonado aquí en melaga que está lleno de edificios abandonados y volar el drone así que hoy día vinimos nos levantamos a las 6 de la mañana ahora estamos aquí acabamos de explorar toditito esto pero miren cómo llegamos hasta este lugar buenos días chicos son las 6 y media de la mañana y ayer caminando por la ciudad aquí en melaca encontramos un edificio abandonado y le dije mira qué interesante un edificio abandonado pero manuel tuvo la genial idea que dice por qué no entramos por qué no entramos está dormido todavía por qué no entramos y firmamos desde adentro aparte vemos una cosa bien bonita en la parte de arriba vamos a intentar entrar nada está dicho nada está confirmado lo que sí no queremos que haya nadie adentro porque vimos unos carteles ahí que decían que algo como que si tienes algún algún accidente dentro de este edificio en plan que te rompen una pierna o incluso la muerte el estado no se hace responsable de tus acciones dentro de este edificio porque realmente a ver realmente es peligroso entramos o no sí sí vamos adentro loco yo solamente no quiero que haya nadie adentro nos hemos levantado a las cinco y media de la mañana para ir hasta ahí ahora son las seis madrugón del copón el objetivo planeado hoy día pero hay una cosita allá arriba que tiene como un círculo un agujero yo creo que la vista de arriba del amanecer va a ser increíble la verdad ahora vamos a intentar entrar pero todavía si hay un carro y hay gente desayunando todavía cuando ya hay gente parada todavía así tendremos que entrar rápido sin pensarlo a ver rápido 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 no mire no mire si mira está lleno de agua primero inconveniente parece que la gente que cuida el edificio ha llenado el edificio con agua para que nadie puede entrar que vamos a intentar entrar por atrás igual hicimos mucho ruido con la gente no se ha visto que va a ser por ahí la entrada ganadora ya estamos aquí no se va a parar ¿vale? ya estamos aquí estamos aquí estamos estamos acá no te vamos a ver absolutamente nada estamos acá hasta la entrada no te vamos a entrar por ahí ese huequito dale Súmate, súmate, súmate Parece que hay alguien, parece que hay alguien Estamos en ese justo piso ya Ahora se va a apagar Ahora está un poco nervioso Estoy temblando No vale, apóyate Parece que este lugar nunca lo terminaron de construir Esta medio, esta medio a terminar Ya me esta dando ya Estamos en el último piso, el quinto piso El último piso La idea de subir era bonita, pero ahora estando arriba Me gustaba la idea, pero no La idea de subir era bonita, pero ahora estando arriba Estoy sudando, estoy sudando como loco Llegamos Llegamos, llegamos Es un mierda Esos objetivos de abajo 5 metros ¿Se podrá subir ahí? Yo solo espero que no se hunda el suelo Uy no me digas No se puede No se puede No se puede Estamos preparados para ver todo lo que suceda Ya hemos llegado arriba 7 de la mañana chicos y ya estamos ya Creo que en la parte de arriba no se va a poder subir Porque no hay escalera y no hay como llegar Y no queremos que nadie Abajo hay un restaurante que nos pueden ver Y quisiera llamar a la policía Porque digamos, no es legal que estemos aquí supuestamente No sabemos Estoy muy seguro que no es legal Abajo no hay luz, así que estamos esperando que salga un poquito más el sol Para ver todo el edificio y después ir a la casa Un día productivo desde las 6 de la mañana Me corté un poquito la hora de subir, pero estaba todo bien Vamos a volar el drone y vamos a tomar un poquito de fotos ¡Vamos! ¡Ay, chaval! Ya acabamos la sesión aquí. Ya estamos tranquilos, relajados. No pasó absolutamente nada hasta ahora. Estamos exitosos. Ahora vamos a comenzar el retorno a la casa y esperemos que no pase ningún imprevisto porque hemos hecho todo bien. Vamos a explorar un poquito el edificio. No hay nada, absolutamente nada, está todo vacío abandonado. Aquí está la parte de arriba, está el círculo de allá, al que no pudimos subir. Este chaval que está aquí es leal. ¿Qué pasó? Mira por ahí. Vamos a hacer lo de él. ¿Volarlo? Sí, está así. ¿Qué complicado de ahí? El sol aquí y la verdad mucho que ver no hay en el edificio porque son solo escaleras. Esta es la parte que esperamos en el mostré que ahora está con luz un poquito diferente. Sí, sí. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Mucha agua, vamos a ver. Mucha agua. Los pulgos. ¿Qué? 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 Sí. ¿Qué? Lo conseguimos, locos. Ahora sí, vamos a la casa. Miren como terminamos algo. Terminé. La verdad sí me va un poquito. Mira el... ¿Qué? Gracias.